Un día que tuvieron tiempo hasta las 15 horas, ya está, se cerró. Fueron ustedes con su voto quienes definieron quién continuó en combate. Pero no es la única definición que vamos a hacer hoy. Hoy nos vamos a enterar quién y cómo reemplazará a Micaela que ayer dijo no estoy en condiciones de seguir fuertes. No estoy para más, dijo, estoy lastimada, no puedo jugar algunos juegos así, otros no, no me parece justo para mi equipo, así que me quiero ir. Señores, todo eso pasará después, pero ahora arranquemos. Arranquemos, claro. Porque el público votó, el público decidió. Y para eso encontramos a nuestro escribano Paco Mazatini. Buenas, Paco. Buenas, buenas. Buenas tardes, Paco, ¿cómo vas? Bueno, aquí está la decisión del público. Acá está la decisión, te lo dejo. Muchísimas gracias, Paco. Tenemos el turno de conocer al tercer eliminado. Así es. Recordemos que han venido ganando teléfono alternativamente, rojos y verdes, con buenos números siempre. Sí, es verdad. Con lo cual no hay una tendencia que digamos, bueno, todos los teléfonos lo ganó el verde, todos los teléfonos lo ganó el rojo. Fue, se fue repartiendo. Tal cual. Y acá está el resultado, a ver. ¿Quién continúa? Lo hará con más del 50% de los votos. ¿Quién continúa? Lo hará con más del 60% de los votos. ¿Quién continúa? ¿Quién continúa? Obtuvo el 64% de los votos. ¿Y es? ¡Lautaro! ¡64% de los votos! ¡Sigue en combate! ¡Erik se despide! Sigue Lautaro con su lesión en el hombro. Lo saluda el rojo. Lo saludan a Eric también. Recibe el saludo de Rojos y Verdes. Y todos los participantes se saludan. Lautaro, 64% de los votos del público. Muchísimas gracias a Eric. Ahí lo saludan sus compañeros. Significa que dejó un buen recuerdo. Que fue un buen compañero. Y como decimos siempre, en combate las despedidas nunca son para siempre. No, no, exactamente. Nunca son para siempre. Es un paso. Ojalá le haya servido en su viaje personal. Y sepa que esto es un hasta luego. Siempre hay una próxima temporada. Siempre puede haber alguna vuelta. Sin duda. La verdad que estoy contento por la gente que conocí. Es una experiencia más en mi vida. Y voy a seguir con mi propósito adelante. Como siempre. Para adelante, Eric. Muchísimas gracias. Felicitaciones, señores. ¿Quiere decir algo Lautaro? Uno de los mejores compañeros de combate. Y una de las primeras personas que conocí en los estudios médicos. Siempre es genial conmigo. Y hoy, bueno, me cuesta mucho que se vaya. Porque es como, no sé, como un hermano mío en combate, la verdad. Mirá, está emocionado Lautaro. Portó bien, Eric. Siempre, siempre. A pensar que, o sea, yo ya sabía que le faltaron un par de jugadores. Pero siempre, siempre me reí mucho. La verdad que, nada, me duele que se vaya. Y bueno, es un juego, la verdad que es así. ¿Sentís que el cariño del público te eligió? ¿Y cómo tomás eso hoy? ¿Cómo estás? Ayer hice una campaña bárbara para votarme. También los chicos. No sé cómo agradecer, no tengo palabras para agradecerme que me hayan votado. Aunque esté lesionado, apostaron a mí. Así que, bueno, gracias a todo el público. Y bueno. ¿Están emocionados los dos? Mira, qué lindo, qué linda foto, qué lindo gesto. Que a pesar de jugar para el equipo contrario, sin embargo, tengan este cariño entre ellos. Se han reconocido. Los dos se reconocieron. Sí, muy emocionados. Uno le agradeció a otro. Insisto yo, nunca está dicha la última palabra. Más tarde van a entender por qué estoy diciendo esto. Y a lo largo de las generaciones de combate tuvimos varios ejemplos. Los saludo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Felicito al señor Lautaro que ganó la votación telefónica del público primero. Le deseo el mayor de los éxitos a Eric, pero... Vamos a tener que esperar el reporte médico por la lesión que tiene Lautaro a ver si el señor puede o no seguir participando de combate. Por lo tanto, nada está dicho todavía. Vamos a esperar la semana que viene, que es lo que dice el profesional médico. Le deseo toda la suerte. Mucha suerte, Lautaro. Ojalá pueda seguir jugando en combate. Ahora se pueda, sí, sí, claro que sí. Ahora sí, señores, continúa el programa. Continúa, claro que sí. Vas a Fierita porque yo a vos te quiero preguntar algo.